Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bien. Qué bueno, me alegra que se encuentren muy bien. Bueno, estamos dando inicio, ¿verdad? Al segundo parcial. Y pues también vamos a abrir pues nuevo, nueva clase, nuevo classroom. Entonces el día de hoy lo primero que vamos a hacer es la elaboración de su portada del segundo parcial. La cual pues ya se ha creado un espacio. Yo les voy a brindar el nuevo código de classroom para que puedan escribirlo en su portada. Para que luego no existan excusas, que no lo tienen, que se me formateó el teléfono. Entonces así nos evitamos que usted se atrase. Y vamos a empezar con la elaboración de su portada. No solamente quiero ahí que pongan dos palitos y segundo parcial, sino que de manera creativa. Dependiendo de su creatividad van a ser su puntada. No solamente quiero ahí que pongan dos palitos y segundo parciales, que no lo tienen, que se me forman dos palitos y segundo parciales, que no se me forman dos palitos y segundo parciales. No solamente quiero ahí que pongan dos palitos y segundo parciales, que no se me forman dos palitos y segundo parciales. ¡Mamira, qué colera! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? ¿Terminaron? Yo ya terminé. Yo ya casi 4. Ajá. Bueno. Entonces, al que terminó, le voy a... Ahorita, en este momento, le asignaré una tarea. ¿Cuál es su tarea? Que en ese momento pueda ir. El día de ayer, yo no quise mandarle vía WhatsApp los códigos porque quería asegurarme que usted se agregara a la clase y que obtuviera el código, porque muchas veces lo WhatsApp solo se hiera. Entonces, la tarea número uno que van a hacer ahorita es agregarse a la clase de Ciencias Sociales Segundo Parcial. Entonces, ¿pueden hacerlo? Van a tener unos 4 minutos. Yo ya me agregué. Es la cámara, profe, para unirme. Sí, está bien. Claro. Excelente, Alex. Yo también. Excelente, excelente. Va, pues. Lo puedo observar a todos. Cristian, Ángel. Cristian Mejías se fue. Leonardo. Me voy a unir a la clase, profe. Ok. Bueno, listo. Yo también, profe. No, profe. Ok. Entonces, proceda a unirse a la clase. Voy a unirme a la clase. No, profe. Tengo unirme a la clase. Tengo unirme a la clase. Sí, profe. ¿Por qué no se puede unir? ¿Quién me dijo eso? Yo ya aprobado. Ajá. Miren, jóvenes, las recomendaciones son que si usted tiene problemas con su clave, tal vez es porque ya está muy lleno. Entonces, lo recomendable es que usted abra un nuevo correo para que pueda obtener un nuevo clave. ¿Ok? Ya, profesor. Muy bien. Profe, en su clase vamos a utilizar CAM Scanner. Sí, esas son las indicaciones. Prácticamente en todas mis clases lo van a utilizar porque CAM Scanner es para poder tomar su fotografía de una manera más, por decirlo así, que se pueda ver la calidad mejor, mucho mejor. Y ayer la profesora Maybelin creo que ya les compartió la guía. No es necesario que yo se las comparta. Ustedes la pueden utilizar en su teléfono. No es nada complicado, chicos, solo es entrar, ponerle, tomar las fotos, ponerle múltiple. Ahí ustedes lo van a ver las opciones. Así como cuando ustedes utilizan una aplicación para tomar fotografías. Entonces, el objetivo es que usted pueda utilizarlo y que se mire con más claridad lo que usted sube a la plataforma. Porque muchas veces no se les entiende. A veces tal vez por ese profe yo subí todas mis tareas y me bajó puntos en eso. Entonces, tal vez es porque tal vez no se le entiende o esas fotografías no tienen una buena calidad. Entonces, ahí ustedes van. ¿Quién de ustedes ya probó la aplicación? Ya probé. Sí, ya la probaron. Ajá. Y pudieron tomar la fotografía de algún libro o algo para poderlo observar como. Sí. Ajá. Y el realce que le tienen que dar es realce alto, ¿verdad? Para que pueda ver la calidad. Bueno. Entonces, ahorita en ese momento, chicos, vamos a proceder y vamos a trabajar en la unidad número 3 durante este parcial. En la unidad número 3 y en la unidad número 4. En estas unidades, ustedes en ese momento van a hacer la evaluación diagnóstica, que está en la páginas 72 y 73. Procedan, chicos, a trabajar. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? Ya que termino. Voy por las cinco. Ok, muy bien. Vamos a verificar quiénes ya se unieron a la clase. Permítanme. Los que ya se unieron pudieron observar que ya hay una tarea que es la portada. Vamos a ver. Ya tengo trece personas. Trece personas agregadas. Entonces, voy a compartir. Miren, ya aquí está. Rú, está Leonardo, María, Suani, Jenny, Jaime, Rú, Josué, Astri Grande, Henry, Alejandra López, Alex, Ángel, Fabricio, Aletris. Ángel, Jair. Creo que aquí solo me falta Diego. Diego no se ha unido. ¿Me puede enseñar el código? ¿Ah? Hola, hace falta Diego y Kami. Sí, profesor, yo me había desconectado y tampoco no les había copiado. Ok, bueno, entonces tomen nota. Sí. Gracias. 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 Ya, profesora. Ok, vamos a esperar unos dos minutos más ya que se va a terminar la clase. Ya, profesora. Profe. dígame es verdad que en la 2 solo era 1 en la 2 dice elija un término explique de que se trata y de un ejemplo gracias profe yo puse los 3 perfecto perfecto gracias ya terminé ya terminé profe ok entonces el que ya terminó vamos a empezar a discutirlo vamos a ver la número 1 que les decía la número 1 marqué con una X la acción que muestra la tolerancia cual de esas acciones creen ustedes o cual de las de las 3 que hay ahí seleccionarían 1, 2, 3 la 2 y la 3 bien perfecto la 2 y la 3 ajá ahora vamos a ver elija un término luego explique de que se trata y de un ejemplo vamos a ver vamos a empezar por Alex que dice los 3 pero solo me va a decir uno la xenofobia en rechazo a los extranjeros es como que una persona venga de otro país para tener mejores mejor trabajo y mejor beneficio y que todos le digan no aquí no pertenece mejor andate a tu país de origen muy bien entonces eso es la xenofobia vamos a ver Henry dígame cuál eligió usted entonces eso trata de que algunas personas discriminan o tratan mal a otras personas solo por tener de cierto color de piel o diferente tipo de cuerpo pero esto no se debe de ser así porque todos somos igual ajá muy bien perfecto entonces todas las personas somos iguales sin discriminación vamos a ver ahora la número 3 explique por qué estas decisiones son importantes para la vida de las personas describa cuál sería la consecuencia de tomar de no tomar la decisión correcta vamos a ver María bueno la primera es importante estudiar ya que en el futuro terminando la universidad tenemos mejores oportunidades de trabajo y decirnos a las drogas es por nuestra salud además es algo que no nos lleva a algo bueno ajá muy bien perfecto ahora vamos a ver la número 4 vamos a ver cuáles son qué representa cada una de las imágenes qué problema vamos a ver Cristian yo eso no lo he hecho pero vamos a ver entonces Ángel Osorio puse robo en la tercera narcotráfico y en la primera creo que soborno o corrupción sí ajá muy bien ahora dice redacte un párrafo sobre la población de las regiones americanas use la palabra de los recuadros vamos a ver Astri qué colocó no la he terminado no la he terminado vamos a ver entonces Leonardo yo tampoco la he terminado ay chicos vamos a ver entonces Abigail yo eso no la he terminado porque al principio no la entendía quién ya la terminó voy a preguntar mejor yo ok vamos a ver María el primero son de Norteamérica su idioma es del inglés su religión es protestante y utilizan el dólar latino los latinos son todos centro centro y Sudamérica su idioma es el español su religión es católica y el que usamos es el peso o el empí excelente muy bien excelente entonces ahora dice escriba su opinión sobre este caso Ricardo es uno de los tantos hondureños que toma la decisión de salir del país buscando una vida mejor vamos a ver qué opinan acerca de este caso vamos a ver Josué Gómez yo le puse yo le puse que es bueno atreverse que es algo mejor como un mejor país hay mejores oportunidades como trabajo mejor condición de vida ya que ayuda a su familia y a muchas personas salen de su país para una mejor vida ajá muy bien para salir de una mejor vida pero no es arriesgado en su opinión no es arriesgado Josué sí porque puede ser bueno pero bueno la mayoría de las personas que salen es porque tienen una necesidad verdad o porque tal vez carecen de un empleo o de falta de oportunidades entonces pero siempre en el camino algunos corren con el riesgo de poder ser secuestrados de su integridad física muchas cosas se les puede cruzar en el camino bueno chicos entonces les queda de tarea evidenciarme el día de hoy su portada y yo les voy a dar yo les voy a colocar el espacio para que me suban la evaluación diagnóstica esta evaluación diagnóstica tiene un puntaje ok terminenla los que no lo han terminado por favor